Ande me yo caliente y ríase la gente, Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, Y ríase la gente, coma en dorada vajilla, El príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, Que yo en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla, Que en el asador reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, Tenga yo lleno el brasero, de bellotas y castañas, Y que en las dulces patrañas del rey, Que rabia me cuente, y ríase la gente. Busqué muy enhorabuena, el mercader nuevos soles, Yo conchas y caracoles, entre la menuda arena, Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, Y ríase la gente, pase a medianoche el mar, Y arda en amorosa llama, Leandro por ver a su dama, Que yo más quiero pasar de yespes a madrigar, La regalada corriente, y ríase la gente, Pues amor es tan cruel, que de píramo y su amada, Hace tal a muna espada, do se junta ella y él, Sea mi tisbe un pastel, y la espada sea mi diente, Y ríase la gente. Y jure Cs a madrigiras la gente. cia